Como una manera de aprovechar los espacios para la producción es que unos 40 productores de caña de azúcar de comunidades como Langostura, Quebrada Bonda y La Ceniza en Pérez de León están trabajando de una manera combinada. En los sembradíos nuevos de caña aprovechan también para sembrar frijoles, pero no para la venta, sino más bien para el consumo familiar. Esto les está dando buenos resultados a los productores. La asociación frijol-caña es muy común en algunas regiones, en algunas partes del país y es aprovechar en siembras nuevas el terreno que está recién preparado para sembrar frijol. Existen herbicidas que son tolerantes a los dos cultivos, entonces no hay problema de fitotoxicidad ni uno ni el otro. Y se puede aprovechar por el ciclo tan corto que tienen los frijoles para sacar una buena producción para el sustento familiar. Esta es una forma importante de aprovechar el espacio y es una recomendación que muchos están utilizando. Hablemos de que esto es para mantenimiento familiar y en el cual ellos pueden adicionalmente darle un valor agregado al costo de preparación y manejo de la plantación. Estamos en momentos, en estos momentos de crisis que se está teniendo el sector, es importante tratar de darles mayor provecho, mayor provecho a las áreas de producción que tienen. Y el frijol creemos eso. Un factor adicional es que el frijol fija nitrógeno que es aprovechado por la plantación de caña. Con la siembra de frijoles se tiene como un fijador de nitrógeno, por lo que aparte de sembrar para consumir también se colabora con el medio ambiente. Entonces además de que usted tiene un factor de producción, tiene un factor de fijación de nitrógeno a nivel de las plantaciones de suelo, que la plantación de caña que está emergiendo en este momento, pues son siembras nuevas, lo va a aprovechar. O sea, en todo terreno no se puede aplicar entonces. No, son siembras nuevas. Las siembras que se están estableciendo este año, ya plantaciones establecidas, o sea que ya se han sido cosechadas anteriormente, el rebrote de la caña es tan acelerado que no le permite al frijol desarrollarse. Por esa razón recomiendan a los productores aplicar esta alternativa productiva. Y estamos tratando de ver que ellos les den un valor agregado a eso en momentos de que la actividad cañera está en una situación de crisis. ¿No es como para comercializarlo, lo que siembran es poco? Normalmente ellos lo que lo siembran es áreas pequeñas para uso familiar, no es un sentido comercial. ¿Cuántos productores más o menos han empleado hasta acá? Aquí, que yo conozca, hay un grupo significativo. Entre estos dos, que esta zona es la más frecuencia, pueden haber alrededor de unos 40 productores que están utilizando esto. Y normalmente los que utilizan es el terreno recién sembrado para aprovechar pequeñas áreas para sembrar frijoles. ¿Cuántos productores más o menos han empleado hasta acá?